El diputado Mario Venegas, de C., presentó este martes un proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel a todos quienes agredan, golpen y, o maltraten a profesores, profesionales de la educación y a funcionarios de la salud. La iniciativa del vicepresidente de la Cámara de Diputados también fue respaldada por las diputadas Cristina Girardi, EPD, Camila Rojas, IND, y María José Hoffman, UDI, y por los diputados Jaime Bellolio, UDI, Hugo Rey, RN, y Gonzalo Vinter, IND, esto a raíz de las agresiones que han sufrido algunos profesionales de la educación durante los últimos días. Como diputado y profesor no puedo dejar pasar estos hechos de violencia que han sufrido mis colegas. Hace poco supimos el caso de la profesora de inglés Patricia Sepúlveda, que fue agredida por un alumno junto a su padre y madre, mientras esperaba locomoción a una cuadra del liceo. El fin de semana, profesores y funcionarios del Instituto Nacional fueron rociados con benzina, esto es inaceptable, aseguró Venegas. Las sanciones que contempla el proyecto de ley 1, con la pena de presidio mayor en su grado medio, de 10 años y un día a 15 años, si resultado de las lesiones el ofendido queda demente inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 2 con presidio menor en su grado medio, de 541 días a 3 años, a máximo, de 3 años y un día a 5 años, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. 3 con presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, a medio, de 541 días a 3 años, si le causa lesiones menos graves. 4 con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, solo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.